Este hombre de 60 años y comerciante de Corabastos fue capturado por las autoridades en minutos después de haberle propinado un disparo en el pecho a una mujer, quien sería su expareja sentimental. En la parte de Kenny una pareja se encontraba compartiendo, al parecer un altercado entre ellos, el sujeto llega y activa una mediofuego y le causa una lesión en el pecho. Según las autoridades, la discusión se generó después de que la mujer le pidiera un dinero prestado al hombre y después de que se tomaran algunas cervezas, el hombre le pidió acceder a algunas pretensiones, al parecer sexuales, a las que la mujer se negó. Se encuentra en la parte de Kenny, pues vamos a que tenga una buena recuperación y el sujeto ya está a disposición del alter competente. La víctima fue trasladada de inmediato hasta el centro hospitalario donde fue intervenida de emergencia para extraer el proyectil. El hombre deberá enfrentar cargos por tentativa de homicidio y porte ilegal de armas.